Con su voz, intensas interpretaciones y magnetismo, Tina Turner se convirtió en la reina del rock y marcó toda una generación. La cantante, actriz y bailarina estadounidense murió a sus 83 años en Suiza tras una larga enfermedad relacionada con un cáncer intestinal. Tina es genial, ella es absolutamente la mejor, sabes, ella es mi heroína y mi icono y fue una locura cantar con ella. La artista originaria de Tennessee inició su carrera a finales de la década de 1950 cuando aún asistía a la escuela secundaria. En 1983 alcanzó la fama internacional con su éxito Let's Stay Together. Y en la década de los 90 logró su consagración absoluta, que la llevó durante años en giras por todo el mundo y a mostrar su talento en la pantalla grande en películas como Mad Max 3. A sus 70 años, la artista anunció su retiro de los escenarios. Acumuló más de 200 millones de discos vendidos, 22 álbumes y 8 premios Grammy. Artistas como Mick Jagger y Mariah Carey lamentaron su fallecimiento y también la Casa Blanca. Esta es una noticia increíblemente triste. Tina Turner fue un ícono, un ícono de la música que tuvo muchos hitos y momentos increíbles en su carrera. Me entristece mucho escuchar esta noticia. La tan exitosa como dramática vida de Tina Turner fue la inspiración para su película biográfica de 1993, el documental Tina de 2021 y el musical de Broadway que será presentado este año en varias ciudades de Estados Unidos.